Música Vuelo a los novébulés, con Shakira y Cebadera Gente buena y tesonera, de las tierras de Tone Música Vuelo a flores y café, de boquete, con sus brillos y con sus goles sencillos Vuelo a las dulces naranjas, producidas en las granjas, hermosas de Potrerillo Que sepa que se la pague Oscar Zapata, en Rovira de Potrerillo Música Música De San Juan y la región, vuelo a cocos y palmeras A bien me saben lecheras, de Guaraca y Boquerón Yo vuelo a la producción, que en San Lorenzo nos dan Y vuelo lleno de afán, a las verduras conjuntas Que produce Cerro Punta, y las fresas de Volcana Música Música Vuelo al Gustavo Seren, en Tapice nos entrega, a panelas de Dolega Y al mojábanos también, Chiriquí, tierra de bien Que ofrece vida de reyes, vuelo a terneros y bueyes De remedio, mis hermanos, y apláctanos con banano De barro y de puerto al bueyes Música Música Vuelo a poroto a la java, de renacimiento hermoso Y a mono en mi house sabroso, de las tierras de Bugaba Vuelo a la piña, la guava, y al ángel bello distrito Yo vuelo a monte, lo admito, a rastrojo, a sudor Del hombre trabajador, de las tierras de Nancito Música El poeta Cholo Bernal, cayemos al garrobo de Santiago Música Música Yo vuelo a Orquídea y cuando A las aguas del caldera, del chorcha y a la madera De la cima del barú Yo vuelo a ganar un cebú, de las tierras en que nací Y es que ese olor que hay en mí Perfuma con gran respeto El amor y orgullo peto Que siento por Chiriquí Música 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 Música